Ideas Radio, para todo el mundo. 5.50 Si, así. Prende la radio, sube el volumen, más escuchar. La radio y la escuela, un libro nos une. Produce inspección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte, con la participación del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales, con espacio especial a través de Ideas Radio, todos los días a las 10 de la mañana, por infoideasradio.com y aplicación para Android y iPhone. Búsquela como Info Ideas Radio, desde todos los dispositivos. Ideas Radio, la otra voz. Muy buenos días, oyentes de la radio y la escuela, un libro nos une. Iniciamos en este programa un nuevo encuentro de tradiciones rurales, como las que hemos hecho en varios de nuestros programas, trayendo personas y personajes del pasado, que de alguna manera todavía persisten en la memoria, de las comunidades de campaña, de las personas mayores, y de los no tanto, que vieron estas historias, y que aún hoy las mantienen en su memoria. El personaje que hoy vamos a homenajear de alguna manera a través de este texto es el tropero. Ese trabajador rural tan sacrificado que desafiando el frío, desafiando la lluvia, desafiando el calor, las distancias, y todo ese tipo de adversidades, al lomo de su caballo iba arreando tropas durante kilómetros y kilómetros para llevarlas muchas veces a destinos muy distantes, desde los establecimientos rurales hasta las estaciones de ferrocarril, en algún caso, a veces hasta los locales de ferias ganaderas, y muchas veces haciendo kilómetros que hoy serían insospechados, como tantas veces hicieron desde lo más profundo del interior, llevando el ganado hasta la propia ciudad de Montevideo y sus frigoríficos en aquellos lejanos años. Es por eso que hoy traemos una vez más a la memoria a esos seres que hoy ya prácticamente no se ven, desplazados por el progreso de los vehículos que hacen el transporte de Hacienda mucho más rápido, pero que, de alguna manera, hoy queremos nuevamente traer a nuestra memoria. Y no solamente como un ejemplo de trabajo y de esfuerzo, sino también para que se lo reconsidere, sobre todo en las aulas escolares, por toda una cantidad de elementos que van a aparecer en este relato de objetos que acompañaban al tropero y de ese animal como era el caballo y fundamentalmente su perro o más de uno que lo acompañaban durante esas largas marchas, muchas veces solos o a veces en grupos que hacían a lo largo de nuestros territorios rurales. Y traemos nada más ni nada menos nuevamente la voz de Daniel Santos Moreira que con esa descripción tan particular que realiza, que la ha realizado en varios de nuestros programas, nos va a pintar de cuerpo entero la figura del tropero. Así que, bueno, una vez más, un gran privilegio recibir a don Daniel Santos Moreira con ese recitado sobre los troperos, homenajear a esos seres humildes y anónimos que le dieron tanto a nuestra vida rural y, bueno, una vez más, volver en estas páginas al pasado de La Radio y la Escuela Un Libro en Oscuro. Se me está quedando flaco el saino viejo. Se le ha dado vuelta el pelo para peor con la seca al campo no le va quedando un pasto tierno. Si sigue así la cosa, me parece que no voy a poder tropear en este invierno. El poncho, que de las pilchas es lo mejor que tengo, me lo pasó la lluvia el otro día. La verdad que está aflojando igual que el dueño. Las botas coloradas a medio uso que compré en el remate los guerreros ya están para arreglar, hacerles por lo menos media suela y taco nuevo. pero tengo que hacer algunas changas y no se quedarán sin el arreglo. El recao, la cama original de los troperos con dos jergones y dos o tres pelegos, se me han gastado de tanto andar caminos y me ha sido imposible reponerlo. Tomando mate, pensaba el otro día que este oficio lleve el mismo camino del carrero. Primero vino el tren y todos aplaudíamos el progreso. Hoy, los camiones andan cualquier camino y en cualquier campo hay un embarcadero. ¿Se acuerdan? ¿Cómo no se van a acordar si no hace tanto tiempo las ferias se llenaban de troperos? En lindos pingos, una tropilla y hasta el lujo de andar con un buen perro. Y en el mostrador, codo con codo nosotros, los compradores y los dueños y mandábamos nomás a servir la vuelta sin temor a quedarnos sin un peso. Ahora, entramos despacito, pedimos una grapa y salimos reculando hasta con miedo. Antes nunca faltaba en la maleta un buen asado o la botella de vino y de caña con bermú el chifle lleno. Hoy, con un pedazo de pan y dos rodajas de salán armamos un refuerzo. Yo sé, yo sé que me dirán que han cambiado los tiempos y que hay que ir acostumbrándose a hacerse viejo. Menos mal que a mí me queda el rancho para poner en la cumbrera los recuerdos, la caldera de lata, por ejemplo, el asador, unos estribos viejos, unas espuelas negras y en rodaja, las coscojas de un freno y en un gancho colgado sin badajo el último cencerro que algunos llamarán antigüedades. Para mí es el pasado que nos mira en silencio. Ideas Radio para todo el mundo. 5.50 Si así Prende la radio Subí el volumen Más escuchar La radio y la escuela Un libro nos une Produce la sección de Escuela de la Valleja Grupo Ovejitas del Norte Con la participación del maestro Julio Ibarra Lectura de libros de autores nacionales Con el espacio especial a través de Ideas Radio Todos los días a las 10 de la mañana Por infoideasradio.com Y aplicación para Android y iPhone Búsquela como Info Ideas Radio Desde todos los dispositivos Ideas Radio La otra voz Amigos Los esperamos todos los miércoles desde la hora 15.30 Hacemos esto para ustedes Ideas TV Los esperamos sean parte de nuestra historia videos Adios i sea l conclud c eso cooperate